Muy buenas a todos chicos y chicas aquí Gamon al habla y como podéis ver estamos ante un nuevo gameplay de Kurzpel Y chicos os dejo con algunas de las partidillas que nos sacamos el día de ayer en el directo de Twitch En el cual jugamos con seguidores y suscriptores y nos lo pasamos genial Aparte os invito a pasaros esta tarde también por el directo que haremos a las 4 de la tarde hora española En el cual jugaremos a Kurzpel y también podréis participar así que estáis invitadísimos Así que nada, os dejo con el gameplay Se están activando los hacks, es verdad, está tardando demasiado por tu hack, no los carga bien Yo solo tengo la plantita esta en la cabeza y ya está A ver, ¿dónde está Arte? Que quiero reventarle Tenemos a Waifu por aquí, Arte carga dos años después Eh, eh, bueno, bueno Acordaos de que podéis curaros, eh Igual si me levanto del suelo puedo hacer algo El otro chico Me está reventando con la espada, eh Eh, 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 qué bueno Voy a esquivar la ulti, lo tengo clarísimo Ah, no, no, no activa Vaya Para el lobby Vale chicos, vamos a hacer una cosa y es curarnos Os daos, si estáis muy low, os curáis Y ya está Adiós Bueno, 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 bueno Bueno, Arte El stream sniping, tú El stream sniping Eh, 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 que entre dos Bueno, bueno Entre dos, eso Eso, 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 eso no Me están reventando, chicos Esto no puede ser, eh Toma Vamos a reventar el muro Eh, eh, eh Adiós Ven aquí Contra el muro No, veo Ah, está por aquí Bueno Eh, eh, este está a poca vida A ponerle otro, a ponerle otro Antes de que subire Pero tío, ¿por qué no llega la bola? Que se está curando, que se está curando Vale, muerto, muerto, vale Estamos remontando, chicos Estamos remontando ¿Se puede? ¿Se puede, chicos? A mí el focus es real, eh Focus es real Mira, contra tu compi Tengo la ulti, tengo la ulti Quiero tirarla Quiero tirar la ulti Quiero tirar la ulti No me deja tirar la ulti No me deja tirar la ulti Ella misma No, no te No puedes pulsar tú nada En nada Estamos en atrapar la bandera De tres contra tres, eh Pues vamos Siempre me caigo, tío Yo no sé por qué hago eso Esquivo ahí en mitad Y me tiro Sin querer Vale Ojo Va, quinte con el Awai Fu Y hace Chol Vale Esto de que esté en el espacio Es algo que no me mola Maldito arco Voy a reventar Vale, ha liado Ha liado Casi, casi, casi El bonus Mira, estoy metido en el suelo Estoy en el suelo Estoy en el suelo Estoy buggeado Estoy en el suelo Estoy buggeadísimo Estoy buggeadísimo Estoy buggeadísimo O voy a pillar la bandera Estoy buggeadísimo, tío Voy a ver si puedo salir Con el combo este No puedo No me puedo mover No me puedo mover Estoy buggeadísimo Estoy super buggeado, tío Nos ha matado a los tres a la vez Me he tirado al suelo What the fuck No, con morir también vale Pero bueno No, no, no Déjalo A la leche, tío A la leche, tío Vale La tengo Huyo Me han reventado Con la ulti Están los tres a poca vida Enemigo, enemigo, enemigo No, no, no Bueno, está en la poca vida Vale, reventémoslos Y la pillamos Dejadme a mí Dejadme a mí pillarla Que tengo más vida Yo, yo, yo Bueno, vale Si aguantamos Aguantamos, eh El problema es que estoy aquí muy Pero bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, 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 bueno Hasta luego, Mary Carmen Me canso Ayuda, gente Ah, que me tiran ulti Y me tiran de todo Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Estaba Bueno, estaba Vaya, vaya Aquí no hay playa Vale, chicos Tenemos que pillarla Cuidado con la bandera Vale, waifu Está por aquí Se gana Se gana Se gana, chicos Se gana Madre mía Madre mía Madre mía Está ganadísima Está ganadísima Chicos Está ganadísima Con bug incorporado Y todo No me deja No me deja Buenísima, chicos Buenísima Sí, señora Buenísima Ya ves Qué injusto Esto no puede ser Acabo de reventar Aquí Al Al otro Chico Eh, la espada Esta tú, macho Que aturde Que flipas Eh, que se me ha Escapado WTF Venga, la espada Como aturde No llega hasta allí Bueno, bueno Palizote Que os estamos metiendo Es intensito Vale, uno menos El rayo este, la verdad Me parece bastante pocho Porque no llega muy lejos Estoy como que apuntar mucho A él La espada Eh, aturde Muchísimo Vale, me curo Nadie me ve Soy un seto Soy un seto, dicho Toma balazo Lo siento Te he robado la kill Waifu Pero ha sido Ha sido robada Desde que no No puedo decir nada Vaya, vaya, vaya Quien ha sido La última kill Detonante de esta Victoria Impresionante ¿Eh? ¿Quién? ¿Arte? ¿Arte? ¿Ha sido mi última kill? Ah, qué maravilla Qué maravilla Voy a quitarme este parche Pero instantáneo Vamos, Deiros Compi Ojo, ojo Que me quitan la bandera En la cara Ah, pero bueno Pero bueno El Chol, por favor Tengo dignidad Poca, pero Todavía me queda Una garraventada Que me acaban de meter Es intensa No llega Pero aquí sí Guay, fútbol No, no No, no Deckson Me la esquiva Me la esquiva Muy buena Me está tirando la ulti Sí Me está tirando la ulti Definitivamente Vale, Deiros Cuidado Cuidado con la banderita Nos pilla la banderita Waifu Nos pilla la banderita Pero lo que no sabe Es que está a poca vida Lo que no sabe Es que está a poca vida Y es carne de infarto Ahí estás Eh, que huye la waifu ¿Por qué todas mis waifus huyen? No, por favor Eh Mira cómo corre Pero mira la ratilla Cómo corre Pero bueno Está nada de vida Y se nos está escapando ¿Dónde está? Ah, ahí está Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Vale Ah, es la virgen Uy, uy, uy Deiros Nos complica Buena ulti Bueno Me está pillando la bandera Demasiado Buena, buena, buena Ojo Ojo Que me sale la bandera A mí Ojo Que me sale la bandera A mí Eh, eh, eh Me he caído What the fuck No me puedo creer No puede ser Uf Madre mía Qué salvada La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos La tenemos Vale Escapar Bueno, bueno, bueno La reventada tú Tenemos que llegar Al menos a los 70 puntos Bueno, bueno Capamos No, que me spawneé aquí Pero bueno Esa suerte Qué suerte que ha tenido Que le spawneé Enfrente Chaval Pero sí Te estoy Te estoy tirando Hielo Qué ratilla Que eres Ven aquí Ven aquí Ven aquí Estoy cansado Buena Bueno, ulti Mis ultis tardan 200 años Vale Fuera la bandera Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay No me deja pillarla Bueno Es que necesito un master Tío Para pillar la maldita bandera Oh, oh Tengo miedo Tengo miedo, tío ¿Tenemos la bandera o algo? Ah, que ha spawneado de nuevo Ahí Senos liaderos Yo no sé, macho Qué mala suerte tenemos En estas partidas Se está curando mi cabeza Pero waifu Ahí está Y tiene la suerte De que cae ahí encima ¿Tú te crees? Vienes aquí Ahí está Se nos ha liado Yo lo siento mucho Pero se nos ha liado Se nos ha liado Pero bueno Me haré una partida O dos más Y ya está Se oculta este Vale, buena Espameamos Espameamos A ver si me gusta Me canso, me canso Me canso Bolazo Informativo La espada Es que Te aturde muchísimo Oh, oh Bolazo Me lo como tú Buena Este está muertísimo Vamos a quedarte también Cúrate Mientras yo Destraigo a la maga Estoy cansado Bueno Lo intento ¡Que se me escapa! Aquí ya está El otro Vale Voy a curar Ahora te está pillando Pero yo me estoy curando Tú tranquilo Pero no vengas a mí Jajaja Oh, oh Aquí voy el golazo Vale Bueno, bueno, bueno O sea, golpea hacia un lado y me da igualmente Han conseguido equilibrar bastante la espada, ¿eh? Por lo que estoy viendo Me curo, me curo Ah, que me estaba apuntando No lo había visto Falso, que falso, que falso, que falso, que falso Toma, a los dos Por listos Tengo a un al lado, lo sé Pero Bueno, 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 estoy fatal de vida, ¿eh? Estoy fatal de vida Estoy fatalísimo de vida ¡No! Se me da ¡No! ¡Qué pena! ¡Qué pena! Lo malo es que Arte está muy mal de vida No, no le he llegado Que te quedes a esa Nada de vida Me parece bastante mal Vale El pilar Vale Vale, aquí el que muera antes Determina Quien gana, ¿eh? Vale No, no he lanzado antes Estoy bastante mal de vida Yo también Golazo Buena, buena, buena Buenísima Estoy fatal de vida, ¿eh? Oh, oh No soy leedado Creo que no Me lo he esquivado, me lo he esquivado Estoy fatal, ¿eh? Estoy fatal Estoy fatalísimo Ah, qué mal, tío Qué mal, tío Qué mal Estaba fatal de vida yo Yo leo No utilizo No No